Mi nombre es Luz Elba García Alfonso, para las amistades soy Luz. Estamos aquí en La Guarida y vamos a presentar prácticamente un quelite que es de temporada. En otros lugares se conoce como Cocoite, Matarratón, Madre Cacao y tiene diferentes nombres en las diferentes partes de la región, tanto como en el norte del estado como en el sur. Y aquí en esta zona centro, que es zona soque, se conoce con el nombre de Cuchunú. Y entonces como es de temporada vamos a aprovechar dos situaciones, precisamente el hecho de que es la temporada y la otra que estamos en cuaresma y que es muy propio para poder aprovechar las flores maravillosas de esta planta. La florecita se encuentra en el campo. Precisamente nuestros antepasados la utilizaban muchísimo agregado a su dieta. Esta en el campo pues se va a recolectar. La mayoría en los patios los tenían en sus casas. En otros lugares no se agregó a la dieta, más que en esta región. Entonces aquí se va a recolectar la flor y tiene un proceso para primeramente la cocción y ya poderle dar el sabor que nosotros tengamos en la imaginación. Porque se puede cocinar de muchas formas. Además, tiene una proteína muy alta que alimenta muy bien. Entonces pues recolectamos y vienen en los gajitos. Esta es cuando la planta ya está totalmente abierta y esta es cuando está todavía en botón. Al decir de algunos y de muchos, que cuando está en botón es mucho más sabrosa. Pero en realidad el toque que nosotros le demos es como va a hacerlo. Entonces primeramente vamos a desgranarla. Este botón está maravilloso. Vamos a hacer pues una machaca o una machacada de huevo que dicen. ¿Qué vamos a utilizar? Pues el ingrediente principal es el cuchunú. El cuchunú, que ya está cocido, lo tenemos aquí. Ya está debidamente cocido. Aquí está ya de esta textura nos quedó. Y vamos a agregar, pues vamos a freírlo. Y vamos a agregar la cebolla. Tenemos cebolla, tomate, chile, cilantro. Primeramente voy, como es una machaca que vamos a hacer, vamos a poner los huevitos, hacerlos como revueltos. Y una vez que se están, vamos a ir agregando los demás ingredientes. Y ya darle al final el toque que se necesita de sal. Vamos a empezar. Y ya le damos un toquecito de sal. A fuego mediano, que no esté muy fuerte, porque pues la cocción se acelera. Entonces cuando hacemos una comida aquí con un fuego muy alto, pues la cocción es mucho, muy rápida, pero también pierde un poco el sabor. En cambio, lo hacemos a fuego manso. Es mucho mejor que la comida. Y los sabores se van a ir agresando poco a poco. Aquí estamos ya haciendo los huevitos. Y ya están prácticamente revueltos, entonces voy a agregar. Vamos a agregar la cebolla. El jitomate que ya lo tenemos picado. Si nosotros comemos este picante, pues le podemos agregar el chilito. Le quitamos las venitas para que no piquen demasiado, pero si nos gusta el picante, le dejamos las venitas, ¿no? Y la cantidad, pues eso va al gusto también de nosotros. Si ven ustedes, va teniendo ya un color. El color que va adquiriendo. En la comida es importante que cada ingrediente que vamos agregando va tomando una cocción. No agregamos todo junto, sino que vamos haciendo poco a poco cada ingrediente que vaya tomando y vaya los sabores aderezados. Una vez que ya lo ponemos aquí, vamos a agregar por último el cuchillo. Ya que estamos viendo. Como el cuchillo ya está cocido, entonces ya es poco de tiempo que vamos a tener. Nada más vamos a esperar tantito que el tomate vaya tomando un poquito más de cocción. No necesariamente tiene que quedar batido como salsa, no. Va quedando un poco enterito. Y este es el color que le vamos a dar. Bueno, así quedó. Nuestro cuchillo, cuchillo, ¿no? Perdón. Estamos hablando que... Esta es una... Aquí estamos... La porción que hicimos aquí fue para dos personas, pero ya depende de cada uno para que podamos hacerlo. Y esto lo podemos acompañar con frijolitos. O lo podemos hacer también en tacos. Vamos a degustarlo como lo podemos comer en un plato acompañado. O sea, de unos frijolitos también se puede comer en unos ricos taquitos. Aquí tenemos. Y pues ojalá pudieran probarlo. Ensayar en su casa para adquirirlo a su dieta. Que es muy importante porque tiene mucha proteína y es muy natural. Para la gente también que tiene problemas a veces de salud. Esto no le hace daño para nada. Así es que vamos a degustar. Es una delicia. Una delicia. Los invito a que lo prueben. A que lo hagan. Y que lo agreguen a su dieta. Muchas gracias.